Propusimos un espacio donde todos trabajaron en forma integrada, los grupos. Primero hicieron sobre tela, marcaron sus manos, donde podés ver el árbol vestido. Y entonces adornamos con mariposas, ya que se viene la primavera, y adornos de flores, todo con cuadrados. Lo plegaron, todos armamos y armaron molinetes, de esta manera, y después mariposas, y a cada cosa que ellos hicieron le colocaron un mensaje. Ese mensaje era para concientizar cómo tenemos que vivir unidos, en convivencia, respetar al otro, y bueno, y surgieron unas cosas hermosas. Y esos mensajes ahora se los están entregando a la gente que está aquí participando. Participando, aparte sobre telas, que nos ayudaron las señoras del centro de jubilado, donde ellas también tejieron, y bueno, se marcan las manitos, y esas manitos se va a ir armando el árbol para después adornar en la escuela también. Lo importante es que a través de este tipo de actividades, que son integradoras, y que también les da la posibilidad a los chicos de acercarse al arte, lo que decimos, la música, la expresión, digamos, de las manualidades, de la pintura, que cada vez se van incorporando más, ¿no?, a lo que es... Sí, la verdad que es algo que los chicos tienen que tener otro espacio para poder, con las manualidades, pues se expresan de esta manera también.